Sobre el tema además consultamos con uno de los educadores que renunciaron a la banda. Sobre su versión del caso, así lo resumió. Pues sí, lo que pasa es que a raíz de una decisión de la rectoría con respecto a Cecilia, de mover la jornada y de truncar una serie de procesos que él llevaba con sus estudiantes, se los cambiaron, entonces ella hablando con el señor rector, pues le pidió que no hiciera eso, a lo que hubo una negativa de parte de la rectoría, entonces Cecilia dijo que si se hacía ese cambio, pues ella no colaboraba más con la dirección de la banda, a decisión a la cual pues yo respaldo a Cecilia obviamente, y decidimos entonces dejar la dirección de la banda. Se aclara que no pretendemos que se acabe la banda de marchas en ningún momento, pero sí nosotros nos retiramos como directora ella y yo instructor. Agregó que la situación no ha caído muy bien en los exalumnos que fueron de la banda, porque según él dicen, se ve truncado un proceso, e indica que no entienden por qué de esta forma se les paga. También habló sobre la marcha de hoy. Cuando se programó esta marcha para el día de hoy, aclaramos que ni Cecilia ni yo tuvimos nada en la planeación, programación, ejecución de esa marcha, en mayo les manifesté a mis estudiantes que no estaban de acuerdo de todas formas, porque los problemas se trata de solucionarlos, mandó de agrandarlos, y con esto de pronto se agranda un poco más el problema, debido a que los estudiantes, que está bien por los padres de familia y los exalumnos que ya son mayores de edad, pero los estudiantes que salieron a la marcha son menores de edad, entonces eso siempre reviste cierta peligrosidad, cierto compromiso, entonces nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Nosotros siempre hemos peleado por esas cuestiones, hemos dejado a lado la parte personal, pero resulta que con el tiempo se nos han dicho tantas cosas, tantos atropellos, y llega un momento en que la copa se rebosa, y este fue el momento, no nos gusta que hayan hecho eso con Cecilia, entonces por eso decidimos dejar la banda, esa es la realidad, no puedo decir más de ahí para allá, porque tengo desconocimiento.